En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vino al mundo para hacerse uno de los últimos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, Les aseguro que el que haya dejado, casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos y campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el cierto por uno, en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Sin duda que Jesús invita a sus discípulos al desprendimiento, a priorizar el reino de Dios y su justicia, la misión que el Padre le confía a Cristo y que Él nos comparte a nosotros, y para aquello hay que tener un corazón libre y disponible, hay que jugarse por entero en la construcción de ese reino de Dios, y el apego, la banalidad, el interés por las cosas de este mundo, nos pueden distraer de tan noble misión. Quien sepa desprenderse de aquello por enunciar el reino, tendrá una gran recompensa en el cielo. Elegir ser de los últimos es la senda que eligió Cristo, es la senda que también nosotros quisiéramos recorrer. Por eso, en este día, pidamos al Señor una gran generosidad para estar del lado de los que sufren, especialmente de los más pobres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti, que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.